Amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy nos encontramos en la Plaza de Toros, donde se va a llevar a cabo y van a dar a conocer detalles sobre el 30 aniversario de la Plaza de Toros. Y para que nos cuente más sobre estos detalles, pues está con nosotros un especialista en deportes, Guillermo Arce, quien no lo conoce con su voz muy bien focalizada. Memo, muchas gracias por acompañarme en esta mesa de Cultura y Deportes. Gracias, Tony Salverón, tremenda amiga y por supuesto parte de la historia de Cancún. Vamos a echar el gol en medio de estos 50 aniversario de Cancún que se prepara. Pues bueno, la Plaza de Toros no puede faltar. Cumple en adelantado 30, para el 2020 serán 31 años. Precisamente 1989 es cuando se inaugura esta Plaza de Toros Cancún, mejor conocida como el Coso de la Bonampak. Aquí se ha escrito mil y una historias que le podemos contar más adelante. Le vamos a decir que los toros iniciaron en 1977 en Cancún. Se llamaba la Plaza Silverio Pérez. Se encontraba donde hoy es lo que también ya es la ex bodega de la Coca-Cola en la avenida Chichen Itzá, en 1977 y se duró hasta 1983. En 1984 llega Don Jorge Ávila, llega Manolo Espinosa Armillita y llega el señor Oscar Constanz. Y forman la Plaza de Toros conocida como la Peregrina, que se encuentra o se encontraba atrás de la gasolinera del kilómetro cero. Si usted lograra adentrarse de donde se encuentran los famosos tacos de la amiguita que en paz descanse, seguramente podrá encontrar alguna mirada oculta de lo que fue esa Plaza de Toros. Fue en 1984 y duró hasta 1989 cinco años cuando se inaugura esta plaza que hoy cumple 30. Es decir, desde la fundación de Cancún en 1977, ya tenemos precisamente siete años después, se tuvo la primera corrida de toros. El promotor de aquella corrida en 1977 fue también ni más ni menos que Don Jorge Ávila, que en aquel entonces no sabía que el destino lo iba a nombrar cancúnense y maestra de la fiesta brava. Así es, definitivamente, pues ya nos dice toda la historia del coso, de la Bonampa. Yo me acuerdo cuando llegué a este memo, que antes sí atraía a las corridas de toros. ¿Cómo fue ese cambio que después como que bajó un poco la actividad y ahora resulta que es como un escenario para eventos artísticos? ¿Era correcto esto o cómo se puede rescatar? Sí, definitivamente la fiesta brava ha sido en los últimos años, por supuesto, con todo el respeto que se merece. Las asociaciones en protección a los animales han logrado que la fiesta brava poco a poco pierda terreno en Cancún. Precisamente en ese 2019, en junio, más o menos algo así, se logró, se anunció que no más corrida de toros. Hoy hay un permiso especial para que se tenga ese aniversario por los 30 años de la plaza y, por supuesto, en el marco de los 50 años de Cancún. ¿Qué sucedió en las épocas de los 90? Esta plaza de toros, destinada a la fiesta brava del turismo, logró tener un récord, 174 corridas en forma ininterrumpida. Era miércoles a miércoles los festejos y, posteriormente, se comenzó a tener otra diversidad, el all inclusive, las distintas ofertas turísticas y se llegó a que tendríamos unos festejos de 5 a 6 corridas año con año. Y ahí se fueron sucediendo paulatinamente hasta llegar a este nicho del 2019. Aquí han pasado las figuras que usted quiera pensar. Manolo Arrusa, Manolo Espinosa, Mariano Ramos, que en paz descanse, Hermillita, que en paz descanse, el Sotolucco, el Zapata, el Juli, Adame, Ochoa, Don Jorge Ávila, Eloy Cavazos, que se despidió aquí, el Gleason también, el famosísimo Pana, con una corrida inolvidable, con las calezas que desfilaron por el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza de toros e indultos. El del Juli en el 2017, en su última presentación, a un toro llamado Amigo de la Casa Ganadera Marrón o algo así por el estilo, no me acuerdo mucho. Bueno, pero bueno, esa es la historia. Ya nos contó la historia, así resumida. Poco más o menos de esta plaza de toros y de la fiesta brava en Cancún. Así es, pues bueno, mientras diga esta polémica, Memo, de que si se autoriza o no la ley de anticorrida de toros, pues vamos a esperar hoy que se lleven a cabo los festejos por el 50 aniversario y aquí el Costco va a cumplir 30 años que creció con Cancún, cuando llegamos casi, Memo. Exactamente. Pues bueno, pues los invitamos a que esté con nosotros, disfrute y conozca y se adentra la historia de la fiesta brava. Si se debe efectuar o no se debe efectuar, créame que esto está más allá de nuestro sentir. Nosotros le invitamos a conocer la historia. Esa le pertenece a usted, le pertenece a todo Quintana Roo, a todo Cancún y pues felices 30 aniversarios de la Plaza de Toros. Y estando en el coso de la Modanapac, solo nos quiere decir ole. Ole, pues quiero que me des así una señal para ya irnos, dale Memo. Vámonos, vámonos. Ole. Estarán aquí los restauranteros y amigos fundamentalmente de esta Plaza de Toros de Cancún que han hecho que la gente sea ya tradicional, venir a comer a los restaurantes y a las plazas de la Plaza de Toros. Estos, ellos ofrecerán una muestra gastronómica. Estarán presentes la Guadalupana de Ricardo Reyes, estará presente el Rincón de las Paellas de nuestro amigo Enrique Herrero, a quien saludamos, que está aquí presente con nosotros. Estará presente la Barbacua de la Tulum de Pedro Cota, que no sé si está por aquí. Aquí está Pedro también. Estará presente las micheladas, las micheladas de Guanatos que están aquí. Y otros restaurantes también, que por la media vuelta, que se me estaba escapando, de nuestro amigo Edgardo Álvarez. Ellos ofrecerán una muestra gastronómica que se pondrá o estará abierta al terminar la conferencia de los dos maestros, de Pablo y de Diego, alrededor del ruedo. La gente podrá probar los excelentes guisos que hacen estos maravillosos amigos y restauranteros. Bueno, pues ese es el anuncio de la conmemoración del 30 aniversario de esta Plaza de Toros, Cancún. Nos llena de orgullo tener a gente como ustedes, aficionados, tener a gente que realmente quiere enaltecer las tradiciones de Cancún. Entonces, Plaza de Toros, aunque últimamente han visto conciertos, bailables, obras de teatro, etcétera, bueno, tiene un inicio y ese inicio fueron las corridas de toros. Y hoy, este año que cumplimos 30 años desde la creación de este coloso, bueno, pues qué mejor que celebrarlo el mero día, que es día 20 de diciembre, con una corrida, con este cartel, ¿no? Pablo Hermoso, ya lo mencionó el matador, es gente de casa, es un torero que ya se siente realmente parte de esta sociedad, se siente muy contento cuando viene a Cancún, la gente lo reconoce y esperamos ese día que ustedes nos acompañen, con todo gusto vamos a esperarlos aquí, estamos mejorando cada día para ustedes, nuestras instalaciones, el tema de seguridad es muy importante para nosotros. Quiero decirles que es un honor volver a tener toros en Cancún después de 40 años de que se iniciaron en esta ciudad, 30 años en esta plaza memorable que ha ido avanzando siempre, siempre evolucionando y que hoy podemos tener el privilegio de volver a anunciar este cartel con el consentido de Cancún, que Pablo Hermoso y por supuesto con la dinastía Silvetti a cargo precisamente de Diego. Hablar de toros en Cancún es una tradición, es una costumbre, porque esta ciudad tiene 50 años y podríamos decir que el preámbulo precisamente de los 50 años de Cancún es este evento, porque este evento es parte de lo que se ha hecho en Cancún, porque el pueblo de Cancún, la gente de Cancún y todo el pueblo de Quintana Roo siempre le han gustado los toros y prueba de ello es que tenemos 384 eventos taurinos al año en el estado de Quintana Roo y este que es la plaza ícono precisamente de todo el estado, la tenemos aquí y este día 20 de diciembre podremos tener este aniversario. Este evento aparte, porque es una feria de tradiciones, es un ferial de tradiciones, lo vamos a iniciar precisamente desde el sábado, porque aparte de lo que Jorge ha anunciado con la conferencia magistral, podremos ver los caballos de Pablo Hermoso, podremos tener contacto con él, podremos degustar aparte de todas las viandas y todo lo que van a competir entre ellos para ver quién es el que gana el premio entre todos los que vamos a venir. Aparte de esto, vamos a tener una muestra pictórica, porque han de saber que la historia de la plaza de Cancún va de la mano con Cancún y entonces ese ir de la mano va precisamente con toda la evolución de la ciudad desde hace 40 años. En 1977 teníamos una plaza allá que es precisamente la Silberio Pérez que teníamos allá en la avenida Chichen Itzá y así como la ciudad ha evolucionado, la ciudad ha evolucionado hasta tener esta plaza que tenemos aquí a quien la está dirigiendo y vean ustedes qué belleza. Entonces, sí les puedo decir que va a haber mucho más, aparte de la muestra pictórica, quiero decirles algo que Jorge, Jorge tiene una esposa maravillosa que se llama Alicia, Alicia es pintora, Alicia ha ganado premios por hacer carteles de toros y por su gran categoría y gran arte precisamente pintando eventos taurinos y justamente la que está haciendo el cartel y va a ser el cartel que pronto lo vamos a dar a conocer en otra conferencia de prensa donde vamos a platicar acerca de toda la parte pictórica, Alicia Ochoa, no Ali Ávila, no, ella es Alicia Ochoa, la artista Alicia Ochoa, va a presentar todo su arte y por supuesto el cartel precisamente de esta corrida junto con una serie de fotografías de las diferentes plazas y de los diferentes eventos que hay aquí. En fin, va a haber otras cosas, va a haber algunas sorpresas más y estaremos encantados de podernos tener aquí y que ustedes puedan darnos el gusto de ver reproducido todo lo que hoy se está haciendo. Y es un espectáculo que tiene que venir toda la gente a verlo, aunque ya han venido todas las veces, pero creo que hay que repetir siempre que tore Pablo Hermoso de Mendoza, traer a los niños porque es un espectáculo digno de cualquier plaza, se está presentando en todas las ferias importantes de México, de España, de Francia, entonces tenerlo aquí en Cancún como siempre es un gran privilegio y es un gran espectáculo. No hay que perderse esta gran corrida con toros de marrón, que es una gran ganadería que siempre es de las favoritas de Pablo porque dan muy buen juego esos toros, entonces creo que es un gran evento. Qué felicidad que el 30 aniversario de la Plaza de Toros se pueda festejar con una corrida de toros que es para lo que es una plaza de toros. Nosotros con Tauromaquia Mexicana, una plataforma creada en la República y con un grupo en Cancún con un poco más de un año y posteriormente firmamos un tratado de apoyo entre tres estados con un grupo de gente para defender y apoyar las tradiciones y los toros. Este grupo que se firmó el tratado trilateral hace un poquito más de un año pensábamos que sería un trabajo rutinario, divertido, entretenido y de poca cosa. La verdad ha sido un torbellino, a partir de esa firma parecía que nos estaban esperando las autoridades y los antitaurinos para pegarles y estuvimos más que preparados con este grupo y otros que se fueron uniendo en dar esta defensa. Y hoy estamos, en este próximo mes estamos cumpliendo un año de esta firma y también lo vamos a festejar en grande. Estamos para festejar estos aniversarios con estos carteles y en estas fechas. Ya vi todo lo que están poniendo además, o ya escuché todo lo que están poniendo además de la corrida de toros, con las conferencias, la gastronomía, etc. Porque lo único que falta es que estemos todos, que venga la gente, que estén los niños. Mónica lo decía, ha hecho un evento muy familiar. Los niños verdaderamente pueden disfrutar el tema de los caballos y del toreo. Hay que traerlos, hay que enseñarlos. Es el futuro de los toros. Y a festejar, a festejar en grande y a entusiasmarnos con el tema. Nosotros como Peña Taurina de Cancún, somos 25 miembros de esta peña que defendemos y difundimos la fiesta de los toros. Quiero hacer un agradecimiento en especial a este panel que está aquí, a Jaime Valenzuela, presidente de la Peña Taurina de Cancún, por este esfuerzo tan grande, a Jorge Ávila, a Mónica, a Fernando, Juan Pablo. Gracias a todos ustedes porque han hecho una lucha importantísima para que no se prohíbe la escurrida de los toros en el estado de Quintana Roo. A nombre del matador Jorge Ávila, presidente de la Escuela Taurina de Cancún, todos los domingos estamos aquí con los niños difundiendo esta bella arte. Gracias, Juan Pablo, por tu apoyo con la Plaza de Toros. Muchas gracias. Estos dos años nos hemos encontrado con esta oposición a la, o esta, digo yo, moda del antitaurinismo y de los antitaurinos que están invadiendo y que están haciendo a un lado las tradiciones y los festejos que llevamos y con los cuales crecimos. La fiesta de toros, la fiesta de toros lleva a los niños, educa a los niños y nos hace crecer, y nos hace crecer con mucha cultura, o sea, es cuestión nada más de ver quiénes son aficionados, la cultura que hay, todo lo que hay alrededor de la fiesta. Y es parte de lo que vamos a tener en estos festejos, los caballos, la comida, la poesía, el arte, etc. O sea, no es, no, no, la corrida está englobada en todos los festejos que están alrededor de este aniversario que vamos a celebrar, como dijo bien Fernando, una fecha que no puede dejarse pasar así nada más. Vamos a celebrarla bien. Este récord Guinness era en un momento en que la fiesta de toros, que nos pareció una gran idea en esos momentos, que era el año 84, 85, 86, tuvimos los festejos enfocados al sector del turismo extranjero. Y fue una buena idea porque el turismo extranjero, en vez de venir a ver una ciudad parecida a Miami, por decirlo de alguna manera, y a ver las mismas cosas de su cultura allá, quería ver la cultura de México. Y fue un éxito, vieron el toreo, que es el arte más puro y con más esencia que hay entre las tradiciones mexicanas y fue aceptadísimo. Ese momento, ese momento fue importante para Cancún y por eso se estableció el récord Guinness, por el interés del turismo y el interés y la política del turismo, de las organizaciones de turismo estatales y nacionales que apoyaron el que se mostrara la corrida de toros al turismo extranjero. Y por eso el récord son 136 miércoles continuos dando una corrida de toros. Eso no lo había hecho ninguna plaza en el mundo porque todas las plazas cierran. La plaza de Madrid, la plaza de Sevilla, la plaza de Barcelona, la plaza de México cerraban durante una temporada y luego volvían a abrir. Y la plaza de Cancún, en ese caso la plaza a que hizo referencia Vicente, que su nombre original de esa plaza es la Peregrina. Se llamó Peregrina porque la llevábamos de un lado a otro, porque era una plaza portátil, la tuvimos en muchos lugares de México. El último de ellos en Tequisquiapan, se celebró una feria de ahí y de ahí la trajimos para acá y por eso su nombre Peregrina, que nadie lo conoció aquí, todo el mundo la conocía como la plaza del kilómetro cero o del inicio de la zona hotelera. Esa fue la que estableció el récord, querida Mariana. Y ahora, pues, ¿qué pensamos? Pues pensamos que Cancún está estableciendo muchísimos récords, ¿no? Ya el récord este, pues, forma parte de esa historia. Ahora viene el récord de que en 50 años que conmemora Cancún, nunca una ciudad o muy pocas veces había tenido ese desarrollo trepidante que tiene nuestra hermosa ciudad y la industria turística y lo que somos todos en Cancún. La plaza de toros forma parte del récord de Cancún. ¿Quién no ha tenido un momento efímero en esta plaza? ¿Quién no tiene mil o dos mil o tres mil recuerdos de ella? Yo creo que si algún cancunense tiene recuerdos, es de esta plaza, de los momentos que hemos vivido. También incluyo a los restaurantes, de los momentos que hemos vivido en los restaurantes. Así que les doy muchas gracias a los empresarios, a la gente que está participando y vamos a hacer de esto un éxito. Va a estar extraordinario y vamos a revivir la fiesta. Quisiera agregar que cuando Jorge le hizo la propuesta a Pablo Hermosa de Mendoza de venir acá, dijo, voy, inmediatamente. Dijo, voy, y cuando le dijo a Silvetti, también dijo voy. ¿Por qué? Porque son parte de la historia del toreo en Quintana Roo, del toreo de esta plaza. Nada más preguntarles, hay una ley que todavía no se ha publicado. ¿Qué haría la familia taurina para abrocar esa ley? Porque está latente, tengo entendido que todavía no se aplica. Pero en este caso, si se llegara a aplicar la ley, ustedes seguirían luchando para que esta se abrogara y en todo caso, ¿se podría volver a las corridas que se hacían cada, los miércoles, si no tengo entendido, para los turistas? Es interesante la pregunta. En realidad, ahorita, en estos momentos, los toros no están prohibidos en Quintana Roo. No están prohibidos porque a mí me parece que la inteligencia del señor gobernador, su voluntad política de ver y comprender que en el Estado se dan 220 festejos taurinos en 180 comunidades al año. Y al darse cuenta de eso, que esa fuerza que tiene para las comunidades el toreo, además de para Cancún, o sea, la fiesta de toros en Quintana Roo no es la de Cancún, es la del Estado de Quintana Roo. Y entonces, ahora, pues no está prohibida. ¿Por qué? Porque la voluntad política del señor gobernador de detenerla, porque fue una ley y la que votó el 26 de junio la prohibición, una ley no real, no verdadera, no tenía los fundamentos establecidos que requiere una ley o una reforma, que son previo a promulgarse, debe de consultarse a las comunidades que puedan ser afectadas. Como no se habían consultado esas comunidades, ni tampoco pasó por las comisiones en ese día en el Congreso, la ley quedó mal estructurada. Por eso no está vigente y por eso podemos celebrar esto. Y esperemos que nunca quede vigente y si quede vigente que se vuelva a reformar, porque es una petición a voces de la ciudadanía, del pueblo de Quintana Roo, de que haya toros que forma parte de sus usos y costumbres, como ya lo hemos platicado. Pues amigos, ya luego de haber escuchado la conferencia de prensa que se dio aquí por parte de los empresarios de la Plaza de Toros, pues tenemos aquí a un reconocido cancunense, un aficionado, un excelente torero, que se creó aquí en Cancún, aquí vive. Así es, aquí vivo, aquí vivo en Cancún. ¿Qué le representa esta fiesta, qué le representa estos 30 aniversarios de la Plaza de Toros? Me representa mucho, o sea, es mi historia. Llegué estando muy joven aquí e hicimos la plaza, pusimos la Plaza de Toros, la peregrina al inicio de la zona hotelera que ya se dijo en la conferencia y después construimos esta y formamos parte con esto de la historia de Cancún que ahora va a cumplir 50 años. Esta cumple 30 y Cancún está cumpliendo 50, o sea, me representa todo, estoy muy contento. Y para los 50 años, ¿qué le representa estar viviendo aquí? ¿Cuántos años lleva viviendo aquí en Cancún? Casi 40, o sea, me representa formar parte de esta ciudad y de su historia, esta comunidad de conciudadanos queridísimos todos. ¿Cree que ya hicimos comunidad, ya hicimos arraigo? Porque nos quejamos luego de que no hay ese tipo de cultura del arraigo, de la comunidad, que todavía falta esa cohesión como sociedad. Creo que ya se está haciendo, ya hay una identidad, una identidad grande en estos 50 primeros años de Cancún que nos hace sentir orgullo por nuestra ciudad y defenderla y quererla y ser mejores cada vez para beneficio de nuestra querida ciudad de Cancún. Así es, pues amigos, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra mesa de todos los viernes de cultura y deportes. Hoy, pues, para fomentar la cultura del toreo, de la feria taurina. La feria taurina, claro. Ahora que viene conmemoración de 30 años, daremos la corrida de toros el viernes 20 de diciembre. Recuerdenlo, viernes 20 de diciembre a las 8.30 de la noche. Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Silvetti con toros de marrón. Acá los esperamos. Y el día anterior, niños gratis, niños gratis. Con un adulto. Con un adulto en la zona de localidad general. Y además, el día anterior, venir a la muestra gastronómica de los restaurantes, que también es gratis, también es gratis. Es a las 12 del día y la conferencia de los dos maestros, de Pablo Hermoso y de Diego Silvetti, y después probar las delicias de los restaurantes de la Plaza de Toros, completamente gratis. Así que amigos, no se la pueden perder, vengan este 19 y 20 de diciembre, previo a las fiestas navideñas. Venga, es un momento para disfrutarlo en familia, con los niños y que conozcan la feria taurina. ¿No es así? Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y por difundirlo. Muy amables. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima mesa de cultura. Hasta la próxima.